En Florida, las cifras de personas contagiadas por COVID-19 siguen en incremento, así como los lamentables decesos. El Departamento de Salud del Estado contabiliza más de 18.900 casos positivos en las pruebas que se realizan. Las últimas declaraciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirman que uno de cada 100 floridano ha sido objeto de este tipo de prueba. De hecho, las autoridades calculan la ejecución de unas 173.000 pruebas de detección. Los esfuerzos de los investigadores están en estos momentos dirigidos también hacia la precisión de personas con anticuerpos para desarrollar posteriormente tratamientos a partir de su recuperación. Por otra parte, la Guardia Nacional en Florida ha comenzado a realizar estas pruebas de detección, pero en sitios de hogares para cuidados de ancianos. Esto para evitar que esta población vulnerable se vea expuesta al contagio. También en el sur de Florida ha entrado en vigencia la orden de utilizar mascarillas o protección para el rostro en los sitios de trabajos esenciales. Los departamentos de policías de distintas localidades están vigilando el cumplimiento de esta orden para proteger tanto a clientes como a trabajadores en los negocios. Todo esto ocurre tras haber sido declarada la emergencia nacional en Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami.